Y te pido que te vayas Y te pido que te quedes Y te pido que te vayas Y te pido que te quedes Si te vas con otro me entrego a la bebida Tú serás culpable que yo pierda la vida Si te vas con otro me entrego a la bebida Tú serás culpable que yo pierda la vida La mujer que yo tenía Se la llevo un gaviador La mujer que yo tenía Se la llevo un gaviador A Dios le pido que se pegue un estrellón Lleno de puro humo Si se va con otro Te dice que te quiere Te ve a los ojos Lleno de puro humo Y te pido que te vayas Y te pido que te quedes Ni te pido que te vayas Ni te pido que te quedes Si te vas con otro me entrego a la bebida Tú serás culpable que yo pierda la vida Si te vas con otro me entrego a la bebida Si te vas con otro me entrego a la bebida Tú serás culpable que yo pierda la vida La mujer que yo tenía Se la llevo un gaviador La mujer que yo tenía Se la llevo un gaviador A Dios le pido que se pegue un estrellón Que caiga lejos Lejos de mi región A Dios le pido que se pegue un estrellón Que caiga lejos Lejos de mi región El amor de las mujeres Como el ojo de Guadaluco El amor de las mujeres Como el ojo de Guadaluco Si se va con otro Te dice que te quiere Te deja los ojos Lleno de puro humo Si se va con otro Te dice que te quiere Te deja los ojos Lleno de puro humo Lleno de puro humo